¡Ay, chico! ¡Qué gracioso! Hemos aprendido jerga de otros países entonces. Muy bien. Y portuguesa también. ¿Algo que detestes del Perú? Dilo, dilo, dilo. No, 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 hay que decirlo, porque como ciudadano tienes que hacer lo posible porque la gente te entiende y cambia. Y más si la figura, no soporto estar en un auto y ver que tiran un papel a la cara. ¡Ay, yo tampoco! ¡Ay, yo me he peleado con gente! He parado. Yo también. He parado. Yo también. A veces que tienen reparo y asumen la culpa cuando eres una persona pública o se quedan medio en shock. Pero cuando es un ciudadano que no sale, que no es público, entonces se zurran. Se zurran. A veces te miran mal. Incluso te insultan. Te insultan. La ciudad desde todo, hay que mantenerla limpia. ¿Qué es esto? Hay que cuidar la ciudad todo, ¿no? Todos somos ciudadanos. ¿Y qué cosas? Hay tres cosas que no me gustan, que en verdad no me gustan. Falta el respeto del peatón, que totalmente mete el carro encima, no para. El otro, el tráfico, como se maneja completamente agresivo. Y hay una que todavía no entiendo y me molesta mucho. Hay un montón de gente que habla mal de Perú, quiero irme de Perú y no se dan cuenta de dónde está. Entonces, hay que agradecer estar en un país como ese. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Y como para terminar el programa, para despedirnos, ¿qué quisieras? Como en resumen de tu país, que es el Perú, ¿qué le quisieras decir a tu país? Bueno... ¿Qué le agradeces? Ya me lo dijiste, o sea, la palabra que más me gusta a mí en la vida es gracias. Y yo soy un agradecido. A mí, yo tengo mucho que agradecerle al Perú. Primero, le agradezco la cantidad de amigos, vida que tengo, trabajo, pero por sobre todas las cosas, la familia que me regaló. Yo me quedé sin mamá y sin papá y, mira, a cambio me dieron una maravillosa esposa y unos hijos espectaculares. Y su familia también, porque la familia, Karina, es muy linda y me han adoptado. Y el Perú me adoptó. Ya, yo soy peruano. ¿Qué pasa de ti? ¡No! ¿Y tú, Julián? Yo, si tengo que agradecer al Perú, yo creo que va a tener que poner más tres horas de programa acá. No, yo quiero agradecer al Perú, la vida que me ha dado, mi vida es maravillosa. Las emociones, los momentos, la felicidad y el orgullo que tengo hoy de ser peruano, pero hay algo que siempre voy a agradecer, Perú. Mis dos hijos, Luana y Lucas y mi mujer, Brenda. Eso fue lo mejor que me ha dado de Perú. Gracias, Perú. Gracias, chicos. Gracias, de verdad. Gracias a este mes patro. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vamos. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Chao. Gracias. ¡Puedo seguirce la grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!